Señoras y señores, el resumen de industria de esta semana, realmente no hubo tanta información. Ya llega Altima México con su nueva generación, ya con motor de compresión variable. Salió la última versión de Smart con motor de combustión interna. ID.3, este vehículo eléctrico de Volkswagen que pretende otra vez volver a ser el auto del pueblo. Al menos para Europa en cuanto a eléctricos, ya lleva 15 mil pedidos, lo pueden ustedes pedir con mil euros y con eso estaban ahí en la lista. Y bueno, básicamente es lo que hubo esta semana, realmente no ha habido mucha información. Por ahí Kia y General Motors se llevaron ahí algunos premios de empresa socialmente responsable y demás. Y Volkswagen se llevó otra vez el Best Place to Work. Abusados aquí porque cuando puse la noticia en redes sociales, algunos decían Güey, ya viste, tú ahí eras feliz y demás. Y otro compadrito respondía No, en esa agencia me trataron muy mal. Aguas, este Best Place to Work no es para las agencias. Las agencias son entes completamente distintos. Que si bien llevan una marca, no dependen necesariamente de Volkswagen. Ok, aquí es Volkswagen como marca matriz, como ensambladora, no como distribuidores. Ok, así que bueno, eso es básicamente lo que hubo esta semana. Realmente estuvo flojo de información. Pero nos vemos la siguiente semana y nos escuchamos en Formula Automotriz 104.1 FM, 1500 AM. Sábados de 12 a 1, domingos de 2 a 3 de la tarde. Y yo soy Ricardo Guzmán, el admin. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!